Nuestro proyecto se llama Conociendo el río Paraná, somos de Rosario, así que el río es parte nuestra, y quisimos que los chicos se interioricen un poco en el problema de los humedales, de lo que pasó en el año 2020, de las quemas acá en Rosario, que fue muy fuerte para nosotros, porque más allá de verlos en los noticieros, se veía de día, de noche, se sentía el humo, y como fue muy fuerte, decidimos interiorizar a los niños acerca de los problemas que había en los humedales y en el río. Entonces, bueno, el proyecto fue muy interesante, sigue siendo porque este año lo seguimos, lo continuamos, y es un proyecto interdisciplinar. Entre todas las materias especiales de la escuela, biblioteca, tecnología, plástica, música, educación física, todos los docentes especiales se engancharon con este proyecto, y cada uno desde su área aportó cosas maravillosas. Se trabajó en conjunto, y por eso salió algo fantástico. El proyecto, más allá de hacer investigar a los niños y hacer conocer el lugar a donde ellos están viviendo, porque es sus ríos, son sus costas, y es todo nuestro, lo que quisimos hacer fue diversión. Quisimos que ellos la pasen bien con esta clase, que no tuvieran esa obligación, y esto de sentarse a tener que mirar cosas, o a tener que investigar para. Quisimos que lo hagan divirtiéndose con una sonrisa. Pudimos integrar a las familias en este proyecto, por ejemplo, la idea era que no fuercen a comprar nada, porque como no se podía salir, era que saquen cosas del alaceno, que saquen cosas del patio, para representar a los personajes principales de un cuento que fue El Disparador, que era un radioteatro que se llama Araí el Carpincho. Es una niñita que tiene un amigo mágico, es un carpincho que él la invita a su hábitat natural, que es la isla, y le muestra todas las cosas que en el lugar donde él vive, le muestra cuáles son sus amigos, cuál es la flora, cuál es la fauna, y de qué manera se estaba agotando todo esto, con las quemas, porque los animales huían, o los animales morían. Entonces, ellos fueron creando todas estas obras de arte, con cosas que había en el patio de casa, adentro de un cajón, en la habitación, en donde sea, con un juguete. Y después de esto, bueno, hicimos escucharles canciones típicas de nuestro litoral, algo divertido, educación física les hizo hacer ejercicios también, junto con esas canciones, y cada área aportó su granito de arena para que este proyecto fuera fantástico. Bueno, nosotros empezamos con un grupo de WhatsApp, con todos los docentes de especialidades de toda la escuela, de los dos turnos, la escuela es una escuela muy grande que tiene dos turnos, y armamos un grupo con todos. Y a principio del año pasado, que pensamos que la cuarentena iba a ser cortita, como todos, arrancamos haciendo videos, videítos para que ellos vieran, para que se divirtieran, para que se rieran, más allá de los contenidos escolares. Tuvimos muy buena respuesta de los niños, y muy buena respuesta de los padres, porque era nada, dos minutos, tres minutos, que ellos se divertían, que la pasaban bien. Entonces, ahí nos fuimos interiorizando, fuimos charlando con las maestras acerca de los diferentes temas que se iban tratando en las clases, y bueno, encontramos un tema que era un eje transversal, y el río Paraná, como fue tan fuerte, todos los grados, desde nivel inicial hasta séptimo grado, había algún tema sobre el río Paraná. Por eso, bueno, elegimos puntualmente este tema, y de a poco fuimos integrándonos todos, y la idea, más allá de la investigación y de hacer conocer a los chicos todo lo que estaba sucediendo, era que ellos la pasaran bien, que tuvieran un rato para divertirse, que tuvieran una experiencia diferente, que estuvieran adelante de la computadora, pero con una sonrisa, con expectativa de saber lo que iba a suceder, que no esperaran con una carpeta, o con un cuaderno y una virón, y decir, bueno, tengo 40 minutos para escribir, o tengo que mirar a la maestra 40 minutos. No. Nosotros terminamos este proyecto, el cierre del año pasado, fue una clase especial, con todos los docentes de especialidades, en un Zoom, e hicimos una adaptación de este radioteatro, a un cuento, de Araí y el Carpincho, y mientras se leía ese cuento, se hacía una clase de yoga. Hicimos varios movimientos, varias posiciones de yoga, después intervinieron los profes de educación física para hacer unos movimientos un poquito más rápidos, y después esa clase terminó en un show, digamos, en una fiesta, con mucha música, llamamos a todos para divertirse, para ponernos cotillón, y terminamos bailando, y se veía realmente, atrás de la cámara, que había familias, papás, mamás, abuelas, hermanos, todos bailando con la música y con la propuesta que habíamos llevado los docentes de especialidades. Entonces, nuestro objetivo fue que ellos pudiesen divertirse a través de la escuela, mostrar que la escuela no era solamente el sentarse adelante de la cámara y estar aburrido, sino que había una beta y que los profesores estuvieron pensando en ellos, y de qué manera poder hacer más ameno este encierro que tuvimos que sufrir todos. Mi nombre es Micaela Bernaccini, y yo soy bibliotecaria de la escuela número 119, Coronel Ortiz de Ocampo, de la ciudad de Rosario, y quiero agradecer a todos mis compañeros de áreas especiales, tecnología, plástica, música, educación física, porque fue un gran, gran trabajo en equipo, porque sin ellos esto no hubiera podido ser posible, y gracias también a los directivos que nos permitieron trabajar todos juntos y hacer algo muy muy lindo.